¿Qué es la fiesta de la Liguilla? La felicidad es una. Después hay realidades. La realidad es que llegamos a este último partido bastante desarmados, entre comillas, porque hay muchos jugadores con lesiones, jugadores que han convertido muchos goles. Pero bueno, la gente que le ha tocado entrar lo ha hecho de la mejor manera y lo importante era entrar. Hoy ya estamos adentro y desde acá somos conscientes de que el primer partido de Liguilla va a ser diferente. Sí, me da felicidad y voy viviendo el día a día, pero no nos conformamos con esto, queremos ir por más. Además, este equipo históricamente ha sido un equipo que entraba a todas las liguillas y por eso remarqué lo que dije en la primera pregunta. Hubo una época en la cual pasaron 8 o 9 años sin poder lograr entrar a tres liguillas seguidas. El equipo ya es protagonista y a partir de ahora, entrando a esta fiesta grande, veremos y trataremos de estar a la altura.